Que el lunes, o más tardar el martes, inicia la campaña de vacunación masiva en Puebla. Ya se tienen garantizadas las dosis suficientes. Entonces, vamos a comenzar la semana próxima con adultos mayores. ¿Por qué vamos primero a proteger a los adultos mayores? Porque está demostrado que si vacunamos a adultos de 60 y más, se reduce la mortalidad.